La orientación vocacional es un tema fundamental en un momento de la vida. Todos nos preguntamos qué quiero hacer para el resto de mi vida. Bueno, estuvimos hablando con Jorgelina Monti y ella nos da un montón de pautas que nos pueden ayudar. Bueno, la universidad, imagino que la conocen, siempre nuestro rector es muy amigo de la casa y ha venido y demás. Es una universidad enorme, tenemos 60.000 alumnos. Y bueno, y es política de la universidad y está en su plan de desarrollo institucional. Tiene un apartado específico dedicado a los alumnos que tiene que ver con el acompañamiento de los estudiantes que nosotros concebimos que lo tenemos que acompañar antes de que ingrese. Total. O sea, es un proceso el de las universidades focalizados al estudiante que tiene que cerrarse también desde momentos antes del ingreso. Entonces, nosotros desde la dirección de pedagogía tenemos un montón que otro día te puedo contar sobre capacitación docente. Me invitan y hablo del tema de la formación docente, que sería como una de las patas del trabajo en pedagogía. Y otra fuerte que tenemos que es el trabajo con los alumnos. Con los alumnos tenemos un programa que se llama, es un programa de orientación y atención al estudiante. Como todo programa tiene distintas líneas de acción. Una de esas líneas de acompañamiento y de atención al estudiante que tenemos es la de la orientación vocacional. Claro. Acompañada también de otras que tenemos de talleres de técnicas de estudio, otra de ambientación a la vida universitaria y otra de orientación laboral. Porque todas conforman, digamos, el alumno tiene que construir su proyecto académico, tiene que construir su proyecto de vida. La orientación vocacional también está muy unida a su proyecto de vida. Vos pensá que en ese proceso de elección de lo que uno va a seguir, se juega después del futuro. O sea, uno pasa mucho tiempo de su vida. Es un momento muy especial, muy crucial en la vida de un hermano que quiere estudiar. Esos son esos momentos de decisión que estamos ahí. Y que a veces decís, ¿qué hago? Sí, 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 ¿qué hago? Y esto lo tengo que hacer. Exactamente, uno pasa mucho tiempo en el trabajo. Que me pregunte, ¿qué me conviene? Y la vocación, porque hay muchas personas que no tienen la vocación cuando terminan. Dicen, yo no siento qué quiero hacer, ¿viste? Exacto. ¿Es difícil que nace con las vocaciones o se construye? La vocación tiene que ver con un montón de cuestiones. Tiene que ver también a veces con el contexto, con gustos, con intereses. Por eso nosotros lo que hacemos es trabajar. La universidad cuenta con un equipo de psicopedagogas que trabajan muy a conciencia y elaboraron un material que es propio de la universidad, que fue elaborado, que es un cuadernillo con el que trabajan los chicos. Pero en estos procesos de orientación que hacen, duran un mes entero. Los chicos vienen cuatro encuentros de una hora y media de duración cada uno. Vos pensá que este es un servicio totalmente gratuito que brinda la universidad, que generalmente estos procesos son honorosos, porque si uno quiere mandar a su hijo, digamos, orientación vocacional... Te haces un test, ¿no es cierto? Y son pagos. Y son pagos, yo lo hice. Esto es, exacto, esto es totalmente gratuito. Es uno de los, de otras, hoy escuchaba a Marcelo que nos emocionó a todos, la importancia de la función social de la universidad, ¿no? Y en esta cuestión de lo público y de brindar este servicio para que puedan... Bueno, nuestra universidad es grande, somos muchos, y pasan más de 2.000 chicos, 3.000 chicos por nuestros procesos de orientación por año. Hoy nuestro país necesita de ingenieros. A veces está ese cuco de las matemáticas o física o químicas, pero son carreras bellas, hermosas, con capa ocupacional. Hoy me decías, Majo, el tema del dinero. El dinero está ahí, chicos, pero bueno. A veces te dicen, no, ingeniería no. Pero vos qué aconsejás. Cuando viene un alumno y te dice, y no sé, porque me gusta esto, pero sé que por ahí me va a reedituar económicamente más estudiar otra cosa. No, a ver, el deseo, no, 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 el deseo tiene que ser importante. Claro. Porque sin deseo... Para poder sostener. Sostenerla. Sostenerla durante el tiempo. Después trabajar desde el deseo es otra cosa que, digamos, que trabajar sin deseo. Y lo económico es relativo, porque desde el deseo y desde tus ganas y demás, también lo económico puede llegar. A veces avientan los chicos y dicen, no, me anoto en derecho porque mi mejor amiga está ahí, y es como mi pilar, ¿no? Bueno, a veces están cuestiones afectivas o porque es su mejor amiga o porque su papá es abogado. Entonces hacemos mucho hincapié en todo lo que tiene que ver con también campo ocupacional. Como yo te decía hoy, sí, me gusta educación física porque me gusta el deporte, pero después vos te ves enseñando, no. Y entonces no. Claro. O quiero... Estas cuestiones, ¿no? Campo ocupacional. Le mostramos los planes de estudio. Ah, no, pero tiene mucha matemática. Pero bueno, y eso es un placer ir trabajando con los chicos en esa construcción. Me encanta. Y como un montón de gente nos está viendo en este momento, ¿cómo se pueden anotar? Para poder ser orientados vocacionalmente ahí en la universidad. Nosotros tenemos, como te dije, presenciales y virtuales. Presenciales... De forma gratuita. Gratuita. Y son cuatro encuentros, se trabaja un mes con la psicopedagoga, y después le hace la devolución personal. O sea, es un trabajo, yo a mi equipo, bueno, Patricia Visiglia, que lo coordina, o sea, es un trabajo que las chicas se llevan el material a la casa, lo corrigen, se lo devuelven. Muy bien. Eso hay que resaltarlo. De forma presencial, los chicos se acercan a la universidad y en la dirección de pedagogía, los 15 de cada mes, se abre la inscripción para los talleres que comienzan al mes siguiente. Y ofrecemos talleres a la mañana, a la tarde, tarde, noche. Con cupos, cuando se llena, se cierran, porque, digamos, hay que corregirlos y trabajar en equipo. Así que eso, se acercan a la dirección de pedagogía, y se anotan de forma presencial, y lo cursarán presencial y tendrán su devolución. También virtual, desde nuestra página, hay un link en donde se anotan. Con la virtualidad, desde el 2020 que empezamos. Hasta hoy a la fecha, justo le preguntaba hoy datos, digo, bueno, tírenme datos, 35.000 alumnos. Bien. Pero, bueno, eso también se amplió, porque tenemos gente ya de capital y demás, al ser virtual, lo pueden realizar desde los otros ámbitos que no son exclusivamente matanza, ¿no? Es espectacular. En pandemia tuvimos gente de México, decíamos, bueno, no te puedo orientar mucho, pero no sabemos hacia acá, porque nosotros nos mostramos carreras y campos ocupacionales, pero, bueno, esto es lo que pasó. Gran trabajo, este, porque son los primeros momentos. Gran trabajo de equipo y de seriedad y compromiso.